Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo saber el número de serie de los auriculares JBL Reflect Aero. Primera cosa que quiero decir a vosotros es que tenemos que tener conectados nuestros auriculares a una aplicación. Como a ver, lo tenemos en un vídeo en el canal. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación JBL Headphones y aquí seleccionar JBL Reflect Aero. Ahora bajamos la lista hasta el final. Aquí pulsamos Soporte y aquí podemos ver el número de serie. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, deja un me gusta en un comentario. No olvides suscribirte al canal. ¡Hasta luego!